Mañana ¿Por qué ya no me quieres como ayer? ¿Acaso no te di todo mi ser? ¿Y hoy me pagas así? Yo sé muy bien Tú volverás Tú volverás Yo sé muy bien Porque tú nunca encontrarás En otro ser tanta verdad Verdad de amor Yo te brindé Yo te brindé Verdad de amor Y te adoré sin vacilar Muy pronto te arrepentirás Mañana muy temprano yo estaré En el mismo lugar te esperaré Donde un día nació este gran amor Sin saber que podría pasar El tiempo ha transcurrido y no lo sé ¿Por qué ya no me quieres como ayer? ¿Por qué ya no me quieres como ayer? ¿Acaso no te di todo mi ser? Y hoy me pagas así Yo sé muy bien Tú volverás Tú volverás Tú volverás Yo sé muy bien Porque tú nunca encontrarás En otro ser En otro ser tanta verdad Verdad de amor Yo te brindé Yo te brindé Verdad de amor Y te adoré Y te adoré sin vacilar Y te adoré sin vacilar Muy pronto te arrepentirás La, 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 la Tú volverás La, 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 la Yo sé muy bien Porque tú nunca encontrarás En otro ser tanta verdad La, 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 la Yo te brindé La, 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 la Verdad de amor Soñate de amor Any moment I take a tap There's a drive but you make it fast If it does seem I clean him right My blood is so high Cause I would need her I need her I would need her in the corner So now baby I just wonder who she don't like Yes I'm sure she was sippin' nice What will happen would be the match And a moment I take it down And I would need her Yes I would need her I would need her in the corner I would need her in the corner Take it easy Take it easy Take it easy darling Hey! 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 Es ideal, para mí no hay otro igual Porque es de lo bueno que se ve Rolly Polly Rolly Polly Para bailar tiene gracia y es genial Y en el vestir tiene caché Rolly Polly Rolly Polly Sus cabellos son los más largos que yo vi Y ella sabe bien que su amor es para mí Ella está fiel y su boca es una miel Y mi pronto me voy a casar Rolly Polly Rolly Polly Sus cabellos son los más largos que yo vi Y ella sabe bien que su amor es para mí Ella está fiel y su boca es una miel Y mi pronto me voy a casar Rolly Polly Rolly Polly Rolly Polly Aguado, muiño, ponte das lembranzas Cerrados en cheve, galicia, labia y alma Pasarán los días y vendrán las ganas Y esos ojos tuyos seguirán en mi alma Cuando te enamores deja de llorar Que el amor es niño y se puede asustar Cuando te enamores sigues al final Porque como bien se puede asustar Porque como bien se puede marchar Tírame esa piedra escondida en tu espalda Y quiéreme de frente y diénteme de espalda Los romances nuevos son un paso atrás Siempre es el primero el que no alemán Cuando te enamores deja de llorar Que el amor es niño y se puede asustar Cuando te enamores sigue hasta el final Porque como bien se puede marchar Los llenas en viña 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 Como a terra no se no hay otra igual Cuando te enamores deja de llorar Que el amor es niño y se puede asustar Cuando te enamores sigue hasta el final Porque como bien se puede marchar Que el amor es niño y se puede asustar Y tu y niño con te das lembranzas Enterrados en chéveres Galicia la mía llama Los manopos caen al río Y los ríos a las aguas Y mis besos se han caído Donde nadie, donde nadie los reclama Cuando te enamores deja de llorar Que el amor es niño y se puede asustar Cuando te enamores sigue hasta el final Porque como vienes se puede marchar Cuando te enamores deja de llorar Que el amor es niño y se puede asustar Cuando te enamores sigue hasta el final Porque como vienes se puede marchar Lola Lola, 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 Lola Encontré una chica llorando sola Me contó que la llaman Lola Yo le dije no llores más Lola, 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 L Yo quiero Lola Encontré una chica llorando sola Me contó que la llaman Lola Yo le dije no llores más Y me dijo lloro porque estoy sola Yo le dije no llores Lola Ven conmigo, ven a pasear Yo quiero Lola Lola-lola, lola-lola ¡Ay, Lola! Lola, LOLOLOLOLOLOLOLOL ¡Ajjajajaj! Lola, LOLOLOLOLOLOLOLOL ¡Ajjajaja! ¡Ajjajajaja! ¡Suscríbete! 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 ¡No me hagas reloj! ¡No me hagas reloj! ¡Movete! ¡Movete chiquita! ¡Movete! ¡Sacate! ¡Sacate esa timidez! ¡Cuidate! ¡Estoy hecho un demonio! ¡Oh! ¡Nadie me para esta vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete chiquita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a mi ritmo feroz! ¡Cuidate! ¡Estoy hecho un demonio! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Y la culpable sos vos! ¡Movete! ¡Movete chiquita! ¡Movete! ¡Movete! ¡Sacate esa timidez! ¡Cuidate! ¡Estoy hecho un demonio! ¡Ay! ¡Nadie me para esta vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete chiquita! ¡Suscríbete! ¡Porón bombón! ¡Porón bombón! ¡Hay que alegrar al corazón! Por un bombón, por un bombón, hay que alegrar al corazón No hay que hacerse más problemas de los que tu cuerpo aguanta Que olvidarse de las penas, porque el corazón se cansa Y si hay alguna forma de evitar un gran dolor Hay que hacer la vista gorda y ayudar al corazón Porque se vive más años y se está mucho mejor Por un bombón, por un bombón, hay que alegrar al corazón Por un bombón, por un bombón, hay que alegrar al corazón Cuando ya no quede un cobre, por muy mal que uno se vea No hay que hacerse mala sangre, un borrón y cuenta nueva Si la época es muy fea, iba cada vez peor No está muerto quien pelea, si lo ayuda el corazón Porque se vive más años y se está mucho mejor Por un bombón, por un bombón, hay que alegrar al corazón Por un bombón, por un bombón, hay que alegrar al corazón He tratado de olvidártelo, no puedo, no, no puedo He tratado de olvidarte, no, no puedo, no, no puedo He tratado un paro de encontrar en otro amor Alguien que me mire a dolor He buscado inútil de encontrar en otro ser Algo que me dé felicidad He tratado de olvidarte y no, no puedo, no, no puedo He tratado de olvidarte y no, no puedo, no, no puedo He tratado en vano en otros brazos olvidar Pero te recuerdo mucho más He tratado inútil de arrancarte de mi ser De olvidar nuestra felicidad He tratado de olvidarte y no, no puedo, no, no puedo La, 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 la Alguien que me mire como vos He buscado inútil de encontrar en otro ser Algo que me dé felicidad He tratado de olvidarte y yo No puedo, no puedo La, 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 la... Cuando entré al baile Una chica lloví Venía también dulce Me estremecí Me acerqué lentamente Y mi alma le extendí La mire fritamente Y yo le digo así Hoshi cacao 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 Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Nuevas ilusiones Otras despedidas Hoshi cacao Pero a ti Olvidarte Olvidarte nunca Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recodo De tu sola vida Tú te propusieras Regresar conmigo Te lo aseguro Pero por seguro Que si me lo pides Volveré atrás Hacia lo perdido Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Habrán en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y a ti Olvidarte Nunca Solo en mi cuarto Tener un rincón Apurando un paso Y una ilusión Cuántas horas me paso Y nada más Voy recordando Su forma de amar Somos amigos De la niñez Y por eso Te pido Ayúdame Esta noche Contigo Voy a salir Rey de este mundo Me quiero sentir He de olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso Ayúdame En tu amistad He puesto Toda mi fe Ey, ayúdame Y tiéndeme la mano De un hermano Ey, ayúdame En tu amistad He puesto Toda mi fe Ey, ayúdame Y tiéndeme la mano De un hermano Supo reírse De mi amor Yo que tanto La quise Y se burló Ya pasé Días tristes Ahora cambié De compañía Me harán también Somos amigos Somos amigos De la niñez Y por eso Te pido Ayúdame Esta noche Contigo Voy a salir Rey de este mundo Me quiero sentir He de olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso Ey, ayúdame En tu amistad He puesto Toda mi fe Ey, ayúdame Y tiéndeme La mano De un hermano Ey, ayúdame En tu amistad He puesto Si tú me vieras Esperar Tardes enteras Frente al mar Hasta que el último vapor Regresa donde el sol Se pierde Si tú me vieras Desojar Ni atrás Ni atrás Tidá De pagar Por este puerto Que quedó Vacío Como yo Sin verte Te asombraría descubrir Cómo es posible todavía amar así Como si todo hubiera muerto tras de ti Cómo muere el sol bajo el cielo gris Tú pensarías en mi amor Cómo yo pienso todavía siempre en ti Cómo me aferro yo en mis sueños a tu amor Frente a una ilusión que no viviré Te asombraría descubrir Cómo es posible todavía amar así Como si todo hubiera muerto tras de ti Cómo muere el sol bajo el cielo gris Tú pensarías en mi amor Cómo yo pienso todavía siempre en ti Cómo me aferro yo en mis sueños a tu amor Cómo me aferro yo en mis sueños a tu amor Cómo me aferro yo en mis sueños a tu amor Cómo me aferro yo en mis sueños a tu amor